¡Anoche fue la gran final de los Cuentachistes en Sábados Felices! Estos talentosos humoristas demostraron su talento e hicieron méritos de sobra para llevarse el anhelado premio, 150 millones de pesos. Antes de la grabación, los cuatro finalistas, Emilio Trespeñas, El Pato Velázquez, Gonzalo González, alias Gogo y Samuel Vela, se concentraron en repasar las rutinas de humor, pues el jurado, conformado por Marbel, Guzzi y Santiago Rodríguez, evaluarían absolutamente todo. Los participantes estaban ansiosos. Yo creo que no serían mariposas en el estómago, sino como murciélagos del susto tan tremendo, porque respeto el trabajo de todos los compañeros, todos se han preparado mucho, merecen estar aquí y nuestra misión es hacer reír a todos los colombianos, con mucho respeto, con mucho amor, dice que lo podemos lograr si nos esforzamos bastante. Estoy muy, muy nervioso, estoy súper, súper asustado, pero bueno, ya estoy aquí, ya que voy a hacer una preocupación demasiado grande. Eso es lo que significa un estrés que no he tenido en los últimos tres días, como no he tenido nunca. Es un orgullo, es un orgullo porque yo veía el programa desde muy pequeño, o sea, yo veía esto desde los siete años. Tengo conciencia de ver esta vuelta en la finca de Pachavita, Boyacá, en la finca de mi papá. Y ahora estoy aquí en la final, es como guau, qué loco, qué nota. No, yo sí estoy tranquilo, voy a ganar lo que a yo se me ocurra en este momento y ha podido, a pesar de todas las deudas, ha podido dormir tranquilo, gracias a Dios. ¿Quién empieza? A continuación, se hizo el sorteo para conocer el orden en el que deberían presentarse. Samuel Vela sacó el número uno, Emilio Tres Peñas el segundo turno, el tercero en presentarse sería el Pato Velázquez y el último Gonzalo González, alias Gogo. Cada uno, muy a su estilo, hizo su rutina y le sacó en repetidas ocasiones más de una sonrisa al jurado. Tras bambalinas, parte del elenco de Sábados Felices estaba en primera fila viendo la final de los cuentachistes. Yo recuerdo que uno cuando está ahí en esa final eso es bastante difícil, pero hoy los cuatro han hecho yo creo que un buen trabajo, ojalá el, el, quieto, ojalá el, el jurado, hoy pues el fallo, o no, el jurado no falle, mejor que el fallo sea el mejor para, quieto, pero mira hasta loco mío, ole, todos están enamorados de mí. Con cualquiera de los cuatro que gane yo quedo contento porque los cuatro me deben plata, entonces benditos a mi Dios. El jurado salió a deliberar, mientras tanto los participantes estaban pensativos y nerviosos. Llegó el momento más esperado, conocer al feliz ganador de la final de los cuentachistes 2022. A la una, a las dos y a las tres. ¡Empato! ¡Empato delante! Mi mamita hermosa que siempre ha estado ahí, en las buenas, en las malas, en todas las, sobre todo en las malas, y le doy gracias a ella por estar conmigo y por apoyarme. Hay que tratar de ayudar a alguien porque las bendiciones de Dios son para compartirlas. Obviamente quiero seguir metiéndole a la casita, como había dicho antes, y bueno, si se puede, un carrito. Por este año finaliza el concurso de los cuentachistes de Sábados Felices, el título más importante del humor en Colombia. ¡Uy! ¡Bravo! La verdad, compañeros, los cuatro finalistas eran una locura, así que el nivel estuvo muy alto, pero bueno, ahí vemos, vea, todos los, vea, ahí está el ganador. No, 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 fue maravilloso, sí, no, 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 que cosa tan increíble. Oye, vea acá, Giri. Y todos esperan a hacer nuevas estrellas, obviamente, del programa. No, 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 no. Como pasas en el desafío, tú sabes que al desafío ellos cogen y negocian. Seguramente se... Ay, Nino, ya, todos se lo merecen. No, un aguinaldito bueno. ¿Será? Todos se lo merecen. No, el hombre necesita para la criminala casi para el carnito del único. Muchachos, entre la casita y todo eso yo les voy a decir. Gracias.